muy buenas a todos y estamos de nuevo en un nuevo episodio de The Last of Us parte 2 con nuestras amigas Eli, Dina y nada seguimos en Seattle avanzando ya por la guarida de los lobos vale ya nos hemos cargado unos cuantos hay muchos más de los que creíamos en un principio y mira de hecho ahí veo algo, ahí estoy viendo alguno, fijaros hemos empezado muy bien ya por lo pronto he visto a dos tíos por ahí moviéndose yo juraría que los había visto pues no, pues me lo habrá parecido, yo he visto ahí como dos caras eh, cuidado cuidadín a ver oh vaya qué ¿Qué? ¡Holo, holo! ¡Qué buena! He estado bien. Ahí ha estado bien. Hay que reconocerse. Vale. ¡Pum! ¡Adeu! ¡Hala! ¡Ya acabo! ¡Joder! Es que ha sido como... Tengo todo como un poco que... ¡Casi lo conseguimos, pero no! Bueno. Voy a curar. Cuando podamos nos haremos... Otro... Cuando podamos nos haremos otro botiquín. Esto está chapado, ¿eh? Por aquí yo creo que... Vale, se puede ir, se puede ir, pero... Antes... Voy a mirar porque por ahí he visto cositas. A ver... A ver, aquí hay algo. Tengo bien. La lástima es que con la tontería... En esta pistolita... Pues me he gastado munición, la verdad. Mirad, por aquí se puede ir a sitio. Voy a mirar antes, ¿eh? Por aquí hay algo. Voy a inspeccionar, ¿eh? Con vuestro permiso. Por aquí parece que no. No, esto nada. Voy a ver por aquí. Vamos a investigar. Nada. Por ahí habíamos estado. Por aquí. Por aquí, ¿qué? ¿Era? ¿Qué? ¿Aquí hay algo? A ver... A ver... Ay, Dios. Mierda. Hostia. Me he metido. Ah, vale, vale, vale. Se lo ha cargado ahí. Tantedina. Cuidado, ¿eh? ¿Dónde hay más? Joder, me he metido justo... En la acuaria del lobo, ¿eh? Mira, qué bien, botiquín. Qué ruido hace esto, tío. Coleccionable. Vale, ahí hay uno, ¿eh? ¿Y aquí? No parece. Aquí no. Vale, genial. Voy a apriar todo esto. La barra, no. Voy a hacer alguna mejora. Voy a ponerme otra vez el silenciador. A ponerlo. Hombre, esto va bien porque... Coño, si le das a la cabeza a algún enemigo... Y le haces ruido... No la lías, ¿no? Teniendo en cuenta que aquí hay peña... Pues vale la pena intentarlo. Ahí está. Y el otro no sé dónde está. Vamos despacio. Bien. Uno menos. Está aquí, ¿eh? Ah, mira. ¡Hala! Me va a dormir. A ver si la Dina ya dice que ya está. Sí, se acabó. Parece que no hay más, ¿eh? Bien. Ya podemos saquear tranquilos. Ah, pero se podía entrar por aquí todo, ¿eh? Y yo he elegido... Quedar por arriba. Pero... Podríamos haber entrado... Desde varios sitios, ¿eh? Bien. Pues vamos a investigar, ¿no? Sobre todo mirar muy bien. Que pille todo lo que... Pueda encontrar por aquí. Como siempre. Y aquí también se podía entrar. Aquí se nos ha descargado a la amiga. Casceadora. ¡Hala! Vale. Eh, cuidado. ¿Y esto? Y aquí no he estado, ¿eh? No me creo que esta zona pronto vaya a estar vacía. Aún no entiendo por qué cojones nos retiramos. No nos retiramos. Nos llaman a fin. Nos costó meses a cerrar esta zona. Los de arriba saben lo que es menos. Seguramente. Cuidado, ¿eh? ¿Qué? ¡Mierda! Ahí, ahí. Bien. Bien, amiga. Cuidado que hay más, ¿eh? Cuidadito que hay más. Ahí veo uno, ya. Pero bueno. Lo hemos hecho bien, ¿eh? Vale. Ojonudo. ¿Eh? Por aquí. Bien. Mira, por ahí hay más peña, tío. Es que está lleno, ¿eh? Por aquí. Amigos, ¿y dónde estábamos? Vale, vale, vale. Bien. Por aquí ya está todo visto. Tenemos que ir para allí. Fijaros que hay un puesto ahí arriba. Veo. Tenemos que ir con cuidado. Con esos dos. Uy. En el banco. Cuidado. Está lleno, tío. Está lleno, tío. Joder, venga. Vale. Bien. Vale. Vale. Cuidado, ¿eh? hemos de mirar bien esta zona me los he encontrado de golpe eso es que te aparecen a veces sin más tiene sentido hacer cositas mira, gotiquina ya tengo tres ahora, genial vale, oye, pues mira gotiquina como siempre en medio pero bueno, a veces se carga bien y es útil de vez en cuando que no siempre cuidado, eh vale, pero he visto que había unos arriba con cuidado, se puede subir ok 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 me había ido el sonido por un momento vale y hay uno e intentar y ya re por sorpresa la vez que recorrido hace pues de vigilar yo creo que más o menos se mueve por el de aquí a ida y aquí vale genial entonces no hay ninguno más así que ahora cuando te vaya otra vez para allí vamos a hacer la sorpresa hostia dina no te ha visto entonces a veces es el problema de cuando pones a otro jugador contigo a dormir claro ellos pasan por donde quieren y a veces eso hace que evidentemente pues en teoría les tendrían que ver pero claro no el juego hace como que no les ha visto pero aquí tengo a uno y a otro a ver voy a probar la cosa voy a ver qué ha sido a ver si coinciden tío nos ha quemado como hay que inspeccionar todo eh buscad scars joder mucho ojo yo creo que sí eh todo en calma ala se acabó ya podemos bajar mejor de que me he gastado todas las una salida me he gastado todo lo que tenía pero bueno no pasa nada eh primero vamos a bajar aquí tenemos que pasar este punto de control los edificios están al otro lado he hecho un vistazo voy a pasarlo pero primero vamos a ver si han dejado algo mis amigos esto lo guardo también me va perfecto aquí había cositas que no había pillado en su momento por vamos a abrir el piso sí a ver dina que ya sé dónde debe ir tranquila hija no convulsiones que convulsiones muy pronto esto diría esto está lleno aquí hemos estado pues no hay un montón de cosas si no nos fijamos bien pues me puedo pasar cosas vale y ahora me falta investigar lo de aquí con cuidado por si acaso no debería pues si había gente oh tíos por aquí no deberían haber infectados ni de los otros pero bueno nunca se sabe caso luego esto es para una manera de de ir hasta hasta donde hemos ido pero la verdad es que he tenido mucha suerte cuando estaban esos dos que me los he encontrado ahí que bajaban hablando y lo he matado y no me ha pillado el otro se ha quedado ahí como hay que aprovecharse de las situaciones aquí tenemos al menos un molotov creo que puedo ir andando por aquí vale por aquí nada un poco pues creo que lo he engazado no está todo visto aquí veis de ahí veníamos de ahí veníamos y ahora creo que tenemos que ir por arriba más upstairs me parece que había un pasillo por ahí ya que estaba primero ves aquí por aquí por aquí lo hemos mirado todo vamos a mirar ahora también aquí vale aquí hay cositas genial creo que es por aquí ya ya Dina de verdad ya ya lo sé lo sé que es por ahí bien por aquí no hay nada pues será por aquí no el camino ya hemos cruzado genial vamos a mirar ahora vale será por ahí no me dejo nada vamos a mirar la entrada no pues ahora amiga Dina si no hay nada por aquí yo te impulso y luego tú a mí encima te he hecho una rima Dina dame la mano ahí va bueno te has quedado un poco rara Dina he faltado un trozo de brazo ahí hasta los juegos más buenos tienen fallos por supuesto bueno estamos más cerca ya del channel vale por aquí gracias gracias que coño es eso había una trampa ¿una qué? trampas explosivas me cago mira donde pisas me cago me cago Dina que te pasa en los brazos hija eh quiere dejar de no tener brazos ahí hay otro ahí hay más trampas miradme miradme vale ahí hay otra trampa holy shit ¿puedo probar una cosa ahora que lo pienso? ¿cuántos hay? mira vamos a aprovecharlos ¿no? ya está ya está ¿ves? no te creo ha sido muy bueno ese trozo yo lo malgasto de una bala tío hay trampas cuidado cuidadín cuidadín que nos quieren hacer daño estas son ¿no? creo las bombas estas las de estas que se ven aquí para hacerlo tendré que probarlo algún día bueno la verdad es que ahora por esta zona antes de llegar lo que es esta televisión hemos pillado bastante munición y todo de hecho en muchos casos pues es que no no me cabe más munición a ver cuidado ahí vale pues por aquí y nada pero que te pasa de los brazos ¿qué le pasa al personaje? pues sí ala a ver si te crecen brazos Dina hija dime dime prefiero no pensarlo la verdad nos vendrían bien contra las hordas sí serían útiles aunque acabaríamos volando algún rezagado pondríamos carteles de advertencia ¿y si no saben leer? pues dibujos en plan un pie tropezando con una cuerda y una expulsión podría oye mira ¿quién crees que es? feel her love alguien que quiere que sintamos su amor otra vez sin brazos vale esto es otra facción aparte de los lobos había otra facción mira me ha servido ir ahí para ver que aquí hay cosas que son como más en plan happy power ¿sabes? plan secta vive espero que llegue esto vi lo que pasó los lobos entraron en tu casa y se llevaron todo lo que cogió Jimmy joyas identificaciones cartillas de racionamiento Jimmy no contestó a sus preguntas se limitó a repetir que no sabía de dónde había salido todo aquello intenta hablar con ellos y explicar lo duras que han sido las cosas aquí que Fedra se olvidó de nosotros y hemos tenido que hacer cosas de las que no estamos orgullosos parecieron calmarse pero entonces encontraron una oración Serafita en su bolsillo tratamos de impedirlo lo siento mucho Raúl y Heather vale uy cuidado hostia hostia el caballo de Tommy mira es de Tommy lo que han montado los infectados muy bien Dina ahí arrojando venga no me extraña que vomite después de haber estado un buen rato sin brazos pues oye es normal o algo le haya afectado Boston no estaba justo en medio de una guerra civil los luciérnagas nunca opusieron tanta resistencia pero no lo digamos muy alto ¿tú ves la emisora? sí ya va estamos llegando que oye algo por aquí no se puede buena barricada vale pues por aquí nada para una trampa mierda bien visto ¿dónde? ¿dónde? hay muchísimas serán para los infectados aún así un mal paso sí vamos con ojo no la veo ah coño joder no la veo tío pero o vaya pero para no verla míralas para ver con cuidado no pillarlas está lleno bueno escucha también podría forzarla pero bueno mejor no atajar por aquí con todo esto con el vaso medio lleno y aquí habrá algo ya se puede entrar aquí hombre pues un taller supongo que luego tenemos que ir por los camiones ¿no? de arriba que mejoro es que no tengo es que no tengo si no tengo piezas pensaba que tendría piezas a ver si dan algunas por aquí es como una escuela de karate tío parece con cuidado hay algo no con la pistola ¿cuál? ¿cuál? cuidado no activar nada mira si hay algo vale parece que no parece que haya nada más vaya rollo el banco de trabajo para nada me ha servido la verdad y ahí que no voy a pasar mira esto es una tienda de antigüedades no a ver si hay algo por aquí era una contraseña creo no te olvides de llevar el sobre al banco antes de lunes por la mañana la combinación son los últimos dígitos del número de teléfono de Stacy pensé que así te sería más fácil de memorizar jejeje son los últimos los seis últimos dígitos joder 50 y 501 y me faltan dos falta algo qué susto me ha dado qué susto me ha dado tío la madre que la parió la madre que la parió tío joder no puedo abrirla no puedo abrirla me faltan dos me faltan dos ya está está dando números vale a ver si encuentro algún papel donde me ponga el número de la tal Stacy no Stacy Malibu espérate llama a Stacy ya tenemos los números 550133 5511 011 vamos allá 55 011 y 33 ahí estamos hombre en serio no me ha servido de nada más joder pues nada pues bien todo el rollo para nada a ver para nada no pero con cuidado vamos por aquí y ahora imagino que tenemos que ir de camión en camión pero yo ah no mira por ahí a ver si llego ah no por aquí y una bomba por aquí no puedo ir vamos a hacer una cosa no sabía que había una y me cago en explote bueno susto me da otra vez vale por aquí no podemos no es que no podemos por ningún lado ahora estamos colapsados dina sal sal vale ahora es que ya no puedo ni moverme ni por un lado ni para el otro entonces vamos a tener que pero escúchame una cosa esto a ver como lo hago tendré que petarlo por algún lado a ver aquí mira saldina ala está la casa de chuli ya podemos pasar veis que bien pues nada ha explotado dos veces porque si porque yo lo valgo cuidado eh y aquí hay más cables que genial ala yo mismo no tendremos que ir petándolos ya venimos vamos vale vale cuidado eh si pero el problema es que no me acuerdo donde estaba está buen ah mira aquí como Ahí. Ahora sí. Muy discretos nos estamos yendo. El modo sigilo no va a funcionar. Ahí está. Cuidado ahora. Canal 13, ¿no? No me lo trago. ¿Ves cómo entrar? Aún no. Vamos a investigar. Vemos que aquí ya no haya trampas. Oye, mira. ¿Y esto? Bien. Quizá podamos escalar. Quizá sí. Por aquí no hay nada. Voy a investigar allí. Bien. Estamos arriba. Joder. Brutal. Es cosa de Tommy. Uh. Vamos dentro. Joder, Tommy. Menudo reguero de muerte. Eh. Un arco, tío. Si tuviera flecha ya sería la polla. Vale, pues... Estamos en el Channel 3, eh. El problema es que no sé cómo entrar. ¿Por dónde entro, tío? Ah, mira. Por aquí, por aquí. Venga, vamos a entrar. Y a ver qué pasa. Pero aquí ha habido una buena matanza, eh. A ti. A ti. Ya ha pasado de todo, ya. De vida estoy a tope. Así que no creo que esto... Cuidado. Vale. Estoy bien ruidosa aquí, eh. Sí, sí. Oh. Oh. Bien. Lleno. No. Y ahora qué? ¿Por dónde vamos? ¿Y eso? ¿Eli? Gracias, tío. Está bien, a veces, Kike. Oh. Me cago. Mira, lo mismo que he dicho yo. No, no, no. Esto no es cosa de todo mía. Está cerrado. Está ahí. Va, esto es otra facción, eh. Otros puteados por los lobos. Pues parece que están como cabras. Mira, aquí es donde presenta las noticias. Bueno, donde presentaba las noticias, vaya. Vamos. Joder. esto está lleno munición está lleno lleno, lleno, lleno maderas ah mira, ya lo veo vale, ya lo he visto por aquí esto no me gusta estamos expuestas hay que registrarlo todo quiero dar con Lía aquí también hay sangre mira aquí se puede entrar no hay notas, no hay nada aquí había un coleccionable, eso sí pero pero que ha pasado nada ha arribado ¿qué es eso? mal rollo una nota a ver a ver qué dice Rue me ha dicho un pajarito que esos scars que trajiste de la costa han hablado parece que Isaac está bastante impresionada contigo he estado teniendo dudas pero debes sobreponerte te muestra lo que le pasó en la costa no fue algo puntual tendrás la vida resuelta muy poca gente tiene esta oportunidad y orgulloso de ti papá bueno aquí quiero abrir si está abierto mira aquí hay medicamento vale pues queda una cosa por mirar ya está muerta también creo y otra más es ella Lía ¿seguro? sí es como si el universo quisiera verla muerta la mochila de los wolves a ver qué escondes cerda lo de que sean flechas esto es la otra facción que se los ha cargado tío mira no espera es cerca de Jackson vaya sonrisas de mierda espérate a ver a tu amiga esta esta es es ella la que se lo cargó van tres verdad sí tres unidad de apoyo india de camino a la emisora unidad de apoyo india de camino a la emisora deberíamos irnos pues sí hay algo más arte por favor en tu tumba está muerta está muerta ¿cómo te sientes? me jode no a ti para ti sí no le hizo daño habría sido jodido hacer que hablara viajó cientos de kilómetros para torturarle me da igual que ella no diera los golpes entiendo vale ¿quieres que nos refugiemos y ver las cosas de Lía? claro adentrémonos podemos encontrar un peligroso uh uh bien 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 hay que empezar a buscar hacia alguien por aquí aquí me quedo este es un buen sitio por aquí los voy a todos vale aquí aquí solo tengo solo puedo entrar por aquí eso es bueno ¿sabes? por aquí bien es un buen sitio este es un buen sitio cuidado 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 ahí vamos 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 bien 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 muy bien joder hay una esladina mira ahí hay uno ha ido rápido aquí es el mejor sitio porque no te puede venir nadie hay alguien en pie no se acabó menos se acabó esta tanda oigo oigo más por aquí venga o o va a pillar va a pillar vale 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 aquí me juro vale 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 bien cuidado 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 nada más vale vale bien Vámonos Vámonos No paro, no paro Vamos, vamos Vamos Por ahora Me cago Ha estado bien, eh, esta zona Muy bien Ahora tengo que hacer ver Que necesito la máscara Por aquí, eh Bien Cuidado ahí, eh Que bueno No podemos parar A ver, un segundo Que cositas Vale Ah Al rollo Ojalá haya un camino Al rollo Creí que nos tenían Lo sé Ojalá hay un camino Ojalá hay un camino Ok, aquí Vale 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 Cuidado Qué coño Importante Esas intrusas Nos decís Acabaron con toda esa Cuidado y ahí Ahí, ahí. y 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 buena no deberíamos quedarnos aquí mucho bien coge lo que puedas he estado muy bien la jugada ha salido muy bien como siempre intentando gastar poca munición lo que pasa es que lo de las bombas no lo he entendido mucho aún en vez de tirarla tendría que haber en vez de tirarla tendría que haber he dejado soltarla no me deja piar eso cuidado eh me sigo oyendo ruidos y y al ha chavon aguanta no si algo por aquí A ver Aquí han tirado algo Cuidado No sé si ha quedado bugueado algún sonido o algo Pero no para de Quédate, a ver Pues si no es lo que haces con el modo de escucha Parecen como ir claridad A salvar esto Madre de Dios Cuidado Vamos a hacer los molotov No me extraña tía Vaya tela nos hemos dado aquí Bueno pues nada Vamos a seguir por el metro Hemos podido pasar esta zona bastante bien De momento pero vamos a ver Que más os espera Así que nos vemos en el próximo episodio Gracias a todos Y adiós